¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Ricardo, Jaime! Gracias por los chilaquiles de ayer. De verdad que te quiero y gracias por el postre de hoy. ¡Como nos contiene, mi querido amigo de Montparnasse! ¡Montparnasse! Mira, qué bonitos pastelitos para devorarlos todos porque ya estamos en la sección de espectáculos que ayer, ¡ay, Dios mío! ¡Qué sonada estuvo el medio artístico! ¡Conocionado! ¡Conocionado, triste! A veces no encontramos ni siquiera las palabras correctas. Hay una familia que está en duelo. Hay un hijo que se quedó sin padre. Entonces, Mariela, tú, especialista en espectáculos, ahora sí que manejalo tú. ¿Por qué ha salido tanta información acerca de lo de... Mira, ayer por la tarde se filtró un supuesto audio que ya se confirmó que sí es la voz de Armando Vega Gil donde habla de esta situación. Este lo grabó antes de morir y lo compartió a un amigo. Entonces, este audio se filtra a las redes sociales y habla sobre este problema de la acusación de abuso sexual. Es importante escucharlo y ahorita opinamos. Vamos a escucharlo entonces. Pues sí, pero sabes que ya valió madres. O sea, aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo. Ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor. Que aparte, la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? Y adolescentes. Entonces, pues me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano, la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. Entonces, pum, lo cortan. Antes que nada, con el debido respeto que se merece a alguien que ya no está con nosotros, vamos a manejar la información de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que existen familias y que existe mucha gente que le duele todo esto que está pasando, ¿no? Mira, ahorita ya están, las autoridades están investigando, ahí está la policía cibernética, porque la hermana de Armando está exigiendo que se encuentre a la persona que escribió este mensaje en redes sociales. Entonces, pues vamos a esperar, ¿qué dicen las autoridades? Primero se habló de que habían cerrado la cuenta de MeToo, luego la misma cuenta saca un comunicado de prensa donde dice que no se retractan, que algún hacker fue quien bajó la cuenta, no fue Twitter quien bajó la cuenta, y que van a seguir apoyando a las víctimas. Este movimiento sí ha apoyado a muchas mujeres que fueron violentadas o que sufrieron algún tipo de abuso y para ellas este es como el escaparate o el lugar a donde pudieron hacer la denuncia. Primero, de esta vía pública, pero también hay algunas que se siguieron al Ministerio Público, que es lo que siempre hemos dicho, que es la manera correcta de hacer cualquier tipo de denuncia. Lo que voy a mencionar, según tengo entendido cómo funciona, es primero vas, denuncias ante la autoridad y después ya con la denuncia de la autoridad puedes expresarte en esta plataforma que es MeToo, que es un movimiento a nivel internacional. Más no hay que ser irresponsable y denunciar sin antes haber acudido a la autoridad. Y también no hay que descartar el hecho de que pueda existir una depresión, depresión severa, como en el caso de nuestro querido Robbie Williams, que de verdad a todos nos sorprendió, nadie se lo esperó, no se comentó que él tenía depresión y igualmente tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, es un tema súper delicado, no hay que buscar culpables, simplemente estamos tratando de dar la información fidedigna como es, con base y con sustento y punto. Totalmente. Y mira, tras la muerte de Armando, se dio a conocer que Botellita de Jerez se desintegra. Entonces, ya no hay más agrupación, se van a tomar un tiempo para platicar qué es lo que va a pasar con el grupo. Imagínate qué fuerte para ellos ayer, después leí en el Twitter que invitaron al público, por supuesto tienen muchos fans, una banda de cuántos años, fans. 30 años, más de 30 años. En las redes sociales dijeron en qué funeraria iban a velar el cuerpo para que el público que quisiera despedirse fuera a hacerlo. Que esto me pareció, pues imagínate cuántos fans. Sí, a mediodía salen los restos mortales de Armando de esta funeraria en la colonia Roma, será sepultado en Naucalpa. Por esto mismo se merece todo nuestro respeto, respeto al público que lo sigue y respeto a las familias, yo creo, ¿no? Pues vamos a ver qué dice este caso en estos días las autoridades, seguramente va a haber un reporte y vamos a estar atentos con la información. Y habría que ver que de la mano de esto que hace la hermana, que me parece que la policía cibernética sí puede dar con esta denuncia, quién hace la denuncia, pero también habrá que dirigirse a la Procuraduría y buscar si hay realmente demandas. Más adelante va a estar el Capifuria. Una denuncia ante la autoridad previa a esta denuncia. Más adelante va a estar el Capifuria con nosotros. A ese tema, Raquel, me gustaría comentar, se lo dije a Mariela muy temprano, yo escuché ayer a un especialista invitado dentro del espacio radiofónico que tiene Carlos Lorete Mola en W Radio, en Así las Cosas, comentando que, incluso mencionando que los reporteros de espectáculos no hicieron la chamba de vida el día de ayer en los espacios en vivo, tanto de televisión como de radio, diciendo que no solamente existía una aparente denuncia anónima, sino que había varias con nombre y apellido. Explicó también que no es lo mismo hacer una denuncia anónima y la otra pedir protección de identidad. Incluso el regaño fue, haga su chamba, periodistas de espectáculos, porque no es solamente una la que tiene. Él un poco en el sentido de, en apoyo a Me Too, y en apoyo y adhiriéndose un poco a las mujeres que fueron abusadas sexualmente o agredidas. De hecho, en un ratito, Tony va a tener dos especialistas aquí en tu casa TV en directo y vamos a seguir aunando en este tema. Pero por lo pronto, Picosita tiene que traer sus picosidades. Perdón, ahí que dices que nos diga si un periodista puede ir al Ministerio Público y pedir información que le den, si hay alguna demanda, que nos va a hablar de eso el Capifudia. Si puedes ir y hacerlo. Eso más adelante, porque el tema da para mucho. De Mariela. ¡Gracias!